El reloj amenaza El reloj amenaza y retrasa Y la falta que haces en la casa Cada cosa que no decís Porque te estás en la casa ¡Me encanta! Nosotros estamos haciendo el back De las fotos ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Venga! ¡Envido el fotógrafo! ¡Que me longa! ¡Que yo más! ¡Ay, yo más! ¡Qué hermoso! ¡Una espérata! ¿Estás contento de los fotógrafos con la modera? ¡Tres! ¡Tres! ¡Ahí! 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 ¡Eso! ¡Ahí! 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 ¡Eso! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí me gusta, eh! ¡Me encanta más! ¡Esa! ¡Esa! Ahí, lo tengo todo. ¡Eso! 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 ¡Ven, se lleva! ¡Lleva! 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 ¡Esa! ¡Una más! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ahora! 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 Estaré en un solar Como sesantro de noviembre Cada media vola Atrasaré una sola Sola, sola, sola Pero es que hay un hotel libre De las penas acompañadoras Cuando te sientas sola Sola, sola Cuando me faltes este otoño Se despinten solas Tus acuarelas todas, todas, todas No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas No quiero Barcelona, dijo hola